Siéntete libre de comprar el increíble Vivo V20C. Especificaciones del teléfono Vivo V20C, guión. Soporta radio FM. El teléfono tiene unas dimensiones de 161 x 74,08 x 7,83 milímetros con un peso estimado de 171 gramos. La durabilidad y calidad de los materiales utilizados en la fabricación del respaldo y el marco provienen del plástico. El teléfono admite dos tarjetas nano SIM. Es compatible con redes 2G, 3G y 4G. La pantalla tiene la forma de una muesca en forma de gota de agua y viene en tipo AMOLED con calidad FHD+. Además con una resolución de 1080 x 2400 píxeles a una densidad de píxeles de 409 píxeles por pulgada con el soporte de pantalla para las nuevas dimensiones de pantalla 20,9 para mostrar el contenido más grande posible en la pantalla del teléfono, ya sea mientras se juega o durante mira los vídeos. La sólida memoria del teléfono viene con una capacidad de 128 gigabits con una memoria aleatoria de 8 gigabits. El teléfono admite la capacidad de aumentar el espacio de almacenamiento mediante una tarjeta de memoria. En cuanto al rendimiento, el teléfono viene con un procesador Snapdragon 665 de Qualcomm con tecnología 11 nano con un procesador gráfico Adreno 610, por lo que el procesador es el mismo que en el TCL 10 Plus y Oppo A92 e incluso en el anterior teléfono vivo y 50. Admite el micrófono secundario para el ruido y el aislamiento del ruido mientras usa el teléfono en general, ya sea en fotografía, hablando o grabando. La cámara frontal viene con 32 megapíxeles, con una ranura para lente f2.0. La cámara trasera viene con una cámara triple, donde la primera cámara viene con 48 megapíxeles con una ranura para lente f1.8, que es la cámara principal para el teléfono y la segunda cámara viene con 8 megapíxeles con una ranura para lente f2.2, que es la cámara para imágenes amplias, y la tercera cámara viene con 2 megapíxeles con una ranura para lente f2.4. Es un aislamiento especial, así como un flash LED de doble flash. El teléfono admite la grabación de vídeos en calidad 4K con una resolución de 2160 píxeles a una velocidad de captura de 30 cuadros por segundo y también admite fotografía FHD con una resolución de 1080 píxeles a una velocidad de captura de 30 y 60 cuadros por segundo. Bluetooth viene con la versión 5.0 compatible con A2DP, Le. Wi-Fi viene en frecuencias AVGNAC con soporte para banda dual, Wi-Fi direct, hotspot. El teléfono admite geolocalización GPS, así como a GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. Medios de seguridad y protección en el teléfono. El teléfono admite el sensor de huellas digitales y viene en la parte inferior de la pantalla con soporte para la función desbloqueo facial. El teléfono admite la mayoría de los demás sensores, como aceleración, proximidad, brújula y giroscopio. Admite el conector para auriculares de 3,5 milímetros. El puerto USB proviene del tipo C más nuevo con soporte para la función OTT. La batería viene con una capacidad de 4100 Má con soporte para carga rápida de 33 vatios. El teléfono está disponible en el último sistema operativo Android 10 con la última interfaz vivo, Funtouch 11. El teléfono está disponible en azul claro y negro. Desventajas del móvil vivo V20S, guión. El precio del teléfono es relativamente alto en relación con sus especificaciones. El borde inferior de la pantalla sigue siendo grande y esperábamos que se redujera. No sabemos por qué el teléfono viene con el diseño de muesca en lugar del diseño de orificio más nuevo. Esperábamos que el teléfono tuviera un diseño de vidrio similar al de los teléfonos de la competencia. El rendimiento no es el más fuerte en su categoría de precio y hay mejores teléfonos que ofrecen un rendimiento más fuerte con procesadores más potentes. Características de Vivo V20S, guión. La pantalla AMOLED proporciona una experiencia visual y una saturación de color distintas. Ligero con un diseño elegante. Admite el funcionamiento de dos tarjetas SIM y una tarjeta de memoria al mismo tiempo. La memoria rígida y aleatoria es grande y más que suficiente para sus archivos y aplicaciones. La batería ofrece una buena experiencia durante el día con la carga rápida de 33W. La interfaz de Vivo es excelente, estable y funciona sin problemas. Abra la carcasa del teléfono Vivo V20S, guión. Vivo V20S, una pantalla preinstalada en la pantalla del teléfono, cabezal de carga de 33W, cable USB tipo C, una cubierta trasera para proteger el teléfono, una clavija de metal, un manual de instrucciones que explica cómo usar el teléfono, auriculares. Precio del Vivo V20S, guión. 246,54 euros.